La importancia de la biografía asume principalmente de las personas de las grandes de la gente que le va a dar y es el momento que son mujeres que vivan en el interior de la propia población. Por eso se dice entonces que este convenio es gente, de vida, que son soluciones habitacionales y también mujeres. Usted tiene, digamos, dos partes importantes. Una es el hecho de lograr soluciones de las áreas habitacionales a mujeres que están con problemas y es el hecho de lograr soluciones de violencia de la gente que son principalmente de los territorios y de las áreas habitacionales que pueden ver de alguna manera la resolución habitacional en el interior del país y en las casas que tienen. Por eso se dice que la asistencia de la gente que le va a dar a donde creer y también la asistencia de la gente que se sometiera a las mujeres que viven en el interior del país. Debería haber puesto mundo plano. Gracias. Gracias. La ministra de Vivian, Irene Moreira, lo que significa el proyecto. Gracias. 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 Gracias.